Sofía Cristo, sobre la persona que abusó de ella de niña, está pagando su condena en vida. La hija de Bárbara Rey abrió un capítulo de su vida en la casa de los secretos que todo el mundo desconocía, excepto unos pocos amigos. Su madre no sabía nada, su hermano tampoco y eran sólo unos pocos elegidos de su círculo cercano los que conocían la historia. Sofía Cristo confesaba en Sábado de Luxe que su mejor amiga fue la primera en enterarse que a Luis Royan le contó los episodios de abusos hace un año y que Nagore Robles no lo llegó a saber nunca. La entrevistada aseguraba en el programa de Jorge Javier Vázquez que se trató de un abuso puntual, que su mente bloquea algunos recuerdos, pero se acuerda del momento a la perfección. Me acuerdo de la persona como si la estuviera viendo ahora mismo y de sus manos. Sobre la persona, Sofía Cristo no ha querido dar muchos detalles para que su familia no sepa de quién se trata, pero aseguraba. Le he visto muchas veces, pero era una persona que no tenía acceso a venir a mi casa cuando quería, declaraba. No denuncié nunca porque en la época que podría haberlo hecho, porque ya era consciente, estaba todo el día drogada, aseguraba. Después pensé que no merecía la pena denunciar a alguien que ya está pagando su condena en vida y no puede hacer daño a ningún niño más, aseguraba Sofía Cristo. Es una persona que está inhabilitada. Hace mucho tiempo que no le trato. Sé dónde está, cómo está y lo mal que está, no puede acercarse a nadie, aseguraba. María Patiño le preguntaba a la hija de Bárbara Rey cómo le había afectado esa historia a nivel sexual y ella lo explicó así en Sábado de Luxé. A la hora de relacionarme con un hombre tengo más obstáculos, no me engancho emocionalmente. Hay algo que siempre me hace que ponga un freno.